Abuso porque pollo y porque tengo el poder En la cala esta Katrina y tiene municiones Mira la movie, es como estalones Son prepados y ya no se ponen Le gusta la plena y en cuatro se pone Se fija y indica el track pa' los españoles Dinero y poder, metí sin cojones ¿Quién me llega a los talones? Rapeando un espectro y trapeando un experto Sé como se supone Me llaman que le meto Que te flow es como la música pone Mi rima un poco de municiones Y mítenme en YouTube como Al Capone Por foro que hay gasolina Los Ohio hijos de puta los parte Rima por rima Y eso que hay muchas vecinas Que toman fotos y las llevan pa' la fiscalía Nosotros activo en la esquina Con el blunt en la mano y el vaso de codeína Ya sabes lo que se aproxima Dile fichaje, lo hemos escuchado en colina No digas que no te advierto Mis letras que me copian salen leyendo Libros desiertos en los que yo acierto De tres como el baloncesto Ya tú sabes que yo me aburrí Los aplato de tres como el chimichurri Y si es personal el R y la más cara de Chucky Nos metemos y te buscamos A ti es que te damos No importa quien sea mi hermano A la hora que digo el fulano Recuerda del sapo, sí Tú mismo el cagado Viste por involucrado La con en España el fichaje Y todos mis hermanos Que son ecuatorianos El sello de puta madre en castellano Más no hay nota mantengo No me preocupo de ustedes realengo Ustedes les falta lo que yo ya tengo Real prolet como el sello de Ñengo Son los más duros en la red Están a otro nivel Y pendientes de mí no lo entiendo Los de siempre en mi mesa están comiendo Llegamos nosotros Se van recogiendo El nueve no me quedo dao Solo Dios sabe lo que es pecao Al que se la busca lo mando quemao Ando sin miedo y con el cago desconectao Por el RD llegó a dos respaldao Ustedes critican pero están quedao Dime palomo me beso cocao El ojiri hueputa me mandan los kilos infiao Yo ronco cualquier pita Y ellos tan claro con eso me ven como un enemi Usted ya es de Hennessy Pero pa' darte con ella man Y si te da pa' mi La demás que ustedes me tienen Hace rato rato Ni que ya se la vi Se puede juntar y bloquearme Pero contra nosotros no le va a servir Estos dos Juntos de llegamos y se jodió El que estaba hablando se cayó Intentaron tumbarme pero no se dio Hablan de lealtas y se nos viró Desde que en su parte se le repartió El que se doble por mi se jodió Se mueren de envidia Quédense yo El que estaba hablando se cayó Intentaron tumbarme pero no se dio Hablan de lealtas y se nos viró Desde que en su parte se le repartió El que se doble por mi se jodió Se mueren de envidia Quédense yo Ya 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 Gracias por ver el video.